¿Muy ocupada? No, tía. Solo he trabajado un poco. ¿Pasa algo? Sí. ¿Qué? Hablé con Mariana. Estuvimos pensando y... Bueno, hemos decidido traer de vuelta a Leonardo. Bueno, pensé que... mi mamá no quería que él... Ahora que fui con tu madre al hospital, pues... Aprovechamos para verlo y... Lo que le está pasando es terrible. Nadie se merece algo semejante. Ni siquiera él. Gracias, tía. Valeria, no podemos permitir que termine sus días así. No es humano. Por muy terrible que haya sido todo, no podemos hacerle eso. Tía... Ahora sí siento que estamos empezando una nueva vida. Así es como debe ser. Gracias. Somos una familia, Valeria. A pesar de todo, seguimos siendo una familia. Yo estoy segura que aquí en la casa mi papá se va a recuperar... ...más rápido de lo que todos nos imaginamos. No voy a permitir jamás. No voy a permitir jamás. No voy a permitir jamás.